El proyecto se trata de un motor de rueda eléctrico para propulsar bicicletas y la particularidad de este desarrollo que presentamos este año es que tiene el controlador electrónico incorporado en su interior. Nos dimos cuenta hace varios años de que toda la movilidad va hacia lo eléctrico, las cuestiones ecológicas y sustentabilidad de la movilidad es muy importante, el petróleo se está acabando, el efecto invernadero es cada vez más notable, entonces es una manera de colaborar por un lado hacia las generaciones futuras y por otro lado colaborar con algo que sea lo nuestro que es la tecnología. La bicicleta es el medio de transporte más eficiente en cuanto a la carga que puede transportar con una determinada energía. En el caso de una bicicleta puede pesar alrededor de 20 kilos y transportar 75 kilos, o sea que es más de tres veces lo que transporta que lo que pesa. En el caso de un auto pesa alrededor de 1500 kilos y si va una sola persona transporta 75 kilos. El impacto de participar en INNOVAR los años anteriores fue sobre todo el conocer gente, relacionarme, pude conocer el que actualmente es mi diseñador industrial, lo conocí acá en INNOVAR, en el cual tenemos una relación, además es la gente que nos hace el mecanizado, mecánico los conocí acá también en INNOVAR, y fundamentalmente y muchos desarrolladores, diseñadores industriales que hoy están usando nuestros productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!